¿Qué es la gente que se entusiasta, que se compromete, que está siempre pensando en cómo generar, como yo ahora mismo, en el sector del comercio, de estar siempre al frente de algo de la batalla entre sectores en el cual representa mucho para hoy? Y estar aquí con ustedes es hablar de un comercio en el cual es solidaria. Es acción y sobre todo a través de su labor diaria, integran diferentes sectores productivos. Donde acercan a mercados que están tan necesarios para los consumidores, en la relación de ganar, ganar, que es el objetivo, sí, es lo que es lo que es lo que es lo que es. Cuando fue todo, necesita de un comercio fuerte. Y para tener un comercio fuerte, digamos de empresas fuertes, de líderes fuertes, de un sector que esté unido, que esté coordinado, que esté vinculado, sociedad, gobierno, empresarios, que nos permita visualizar que podemos juntos generar más empleos, que podemos ser más competitivos, sobre todo en la calidad y en el servicio que se puede permitir. Pero yo creo que para el ganar todo es un punto de referencia para la sociedad civil. Sobre todo para la sociedad de vida y de vida convenga. Yo creo que son de los Estados Unidos, de los Estados Unidos y de los Estados Unidos y de los Estados Unidos y de los Estados Unidos. Y son de compromiso. Porque representa la voz los intereses, las necesidades de miles de asociados. Es una institución que fortalece al Estado. Gracias.